Hola, soy Gaby Silva, desde hace seis años aproximadamente dirijo los clubes de lectura de Palabra Lab y en este día en el que se cumplen 10 años quiero desearle muy feliz aniversario en especial a Adelaida que es la persona que nos ha convocado a muchísimas personas a hacer de la lectura una fiesta en la ciudad. Muchas gracias por tu gestión y que se vengan 10, 20 y 30 años más por la lectura. ¡Feliz aniversario Palabra Lab!